Estoy de acuerdo con que sea su hija la que decida, pero no me gustaría que su decisión tenga que ver con el hecho de que voy a ayudarlos económicamente. Es decir, no quiero que sepa que les voy a prestar dinero. Si Matilde me acepta, quiero que sea por mí misma. Ay, Matilde, ¿qué te puedo decir? Sabes bien que es tu madre la que decide. Yo estoy aquí de arrimada y atenida a lo que ella mande y diga. ¿Cree de veras que mi papá no me va a apoyar? Pues no sabría, mija, pero suponiendo que acepte ese teniente, estamos al borde de un precipicio. ¿Y tengo que ser yo la Juana de Arco que se sacrifique en la hoguera para que mi familia no caiga al abismo? ¿Y yo qué? ¿Mis sentimientos, mis deseos no cuentan? Tendré que vivir el resto de mi vida con un hombre que no me guste, que me dé asco, el solo pensar que me va a tocar. Ay, Mati, no exageres. ¿No a fuerza tiene que ser un hombre desagradable o mayor? ¿Puede ser un joven educado, de buenas costumbres? ¿El relamito de Panchito Gastelo? ¿O Matías Villalta, que es el payaso de todas las fiestas? ¿Y qué tal si fuera ese muchacho tan guapo, Manuel Fuentes Guerra? Ah, de él se trata, ¿verdad? Sí, se me extrañó muchísimo que a mi mamá de repente se le ocurriera dar una fiesta. Ay, no me digas que no es guapísimo. Correcto, bien parecido, limpio. Podrá ser tan hermoso como San Miguel Arcángel, igualmente cubierto de oro, pero el único que me interesa, el único que amo y que quiero para marido es Adolfo Solís. Y si no es con él, no me casaré con nadie, tía. ¡Con nadie! No me importa qué piense mi madre y mi hermano, estoy segura que puedo convencer a mi papá. Todavía no hablo con él. Será inútil. ¿Entonces qué? Sé que lo que te voy a pedir es muy difícil para ti, pero creo que es la única solución. ¿De qué se trata? Matilde, me quieres de verdad. ¿Estás segura que lo que sientes por mí es algo profundo, firme? Lo sabes muy bien, tía. Sin ti no puedo vivir. Vente conmigo entonces. ¿Huir? ¿Escaparlo? Sí, mi amor. No puedo darme de baja en el ejército. Nos vamos a mi finca y para cuando tu familia nos encuentre ya estaremos casados. Lo que me propones es terrible. Sí, lo sé, mi amor. Pero solamente así evitaremos que tu familia nos separe. ¿Qué quiere que le mirquís? ¿Un listón? Enséñame el dinero. Si te mando a comprar algo, tuvo que haberte dado dinero. O te mando a otro asunto. ¡Jubre, ¿qué haces? Y lo he pensado bien, pero antes quiero que hagas el intento de hablar con mi papá. Si él también se opone a lo nuestro, entonces me iré contigo. Y que Dios tenga piedad de mi alma. Está bien. Entrégala. Estoy de acuerdo con que sea su hija la que decida, pero no me gustaría que su decisión tenga que ver con el hecho de que voy a ayudarlos económicamente. Es decir, no quiero que sepa que les voy a prestar dinero. Si Matilde me acepta, quiero que sea por mí misma. Si es lo que desea, así se hará. Pero todavía existe el problema de... de su origen. No es que a mí me importe, pero para los de nuestra clase es un inconveniente un tanto serio. Tanto los Peñalver como los Beristain tienen el orgullo de haberse emparentado siempre con gente decente. Bueno, pues, si quiere que me case con su hija, tendrá que hacer una excepción. ¿Y si este secreto quedara entre usted, Humberto y yo? Por favor, Manuel, entienda. En lo personal no me importa. Pero insisto, si nuestras amistades se enteraran que usted es hijo natural, surgirán suspicacias, maledicencias y todos nos veríamos envueltos en una situación un poco embarazosa. Por favor, acepte. ¿Y usted cree que a Matilde le importaría saber que yo soy un bastardo? Yo preferiría que no se lo dijéramos. Está bien. No se lo dijéramos. No se lo dijéramos.